Tú le das ese grado importante Mucha vez Tú le das ese grado importante Tú le das ese grado importante Muy buenas tardes amigos de PYME TV Esta es una nueva edición de Política Productiva Hoy jueves 15 de octubre del 2020 Les vamos a presentar las principales noticias Del ámbito político, social y sobre todo productivo del Perú Hoy como todas las tardes me acompaña mi gran amigo Lenin Bendezú Para hablarles acerca, hoy les vamos a ofrecer un programa Que va a girar en torno acerca de las reformas electorales que no se cumplieron Y también sobre algunas iniciativas legislativas Que vale la pena comentar, Lenin ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Antes por favor le pediría a mi equipo de Sucher que apague el micrófono Para poder conversar con los emprendedores Que por supuesto están entretenidos y están enfocados en el tema de la coyuntura política del día de hoy Vamos a abordar un tema que por supuesto compete a muchos Porque ya estamos a puertas de las elecciones generales 2021 Para lo cual vamos a hablar sobre las reformas políticas y electorales Que van a mantener vigencia y van a ser aplicadas en esta contienda En el que ya por supuesto muchos están perfilando Que me confirma producción si ya estamos con la nota por favor Sí, por supuesto Vamos, ya estamos en breve con la nota sobre las reformas electorales y políticas Para aplicar a las siguientes elecciones Bueno, el día de hoy un programa bastante nutrido Vamos a hablar con el ex jefe de la OMP Fernando Tuesta sobre precisamente esto Las contiendas electorales y cuál es su perspectiva en base a lo que ocurre con los actores políticos Vamos con el informe por favor Nuevas reglas del juego Las elecciones generales se celebrarán el próximo 11 de abril Para ello es necesario saber qué reformas electorales y políticas tendrán vigencia Y cuáles serán sus resultados Como lo detalla la OMP en este nuevo contexto se buscará mayor transparencia Y responsabilidad de los partidos políticos Entre ellos se encuentra paridad y alternancia Esta norma indica la lista de aspirantes al Congreso de la República Que deben estar compuestas por la misma cantidad de hombres y mujeres Aparte de ello, que estos sean ordenados de manera intercalada Con el fin de brindar mayores oportunidades a las mujeres en las contiendas electorales Financiamiento de partidos políticos La norma con impacto económico brinda la posibilidad de revisar directamente Las cuentas bancarias de los partidos políticos Con esta reforma se reduce el tope de los importes que pueden ingresar a los partidos A través de actividades como fiestas, bingo, concursos, entre otros 3. Suspensión de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Acorde a la coyuntura de la pandemia Se procedió a suspender las elecciones primarias abiertas hasta el 2022 Bajo este sistema se procederían a realizar las elecciones internas Para votar por los candidatos oficiales a elecciones generales Elecciones internas A comparación de años anteriores, la OMP establecerá que el proceso electoral interno sea realizado de forma obligatoria Para ello, los delegados deben consultar previamente la modalidad y las más usadas 5. Impedimiento de postulación Acorde a la ley 31043 Las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos en calidad de autores o cómplices no podrán postular a cargo de elección popular como tampoco a cargos públicos 6. Voto extranjero Acorde a un marco legal, los peruanos y residentes en el extranjero tendrán la posibilidad de elegir a sus autoridades Mediante la creación del Distrito 27, al que se le atribuye dos escaños Un poco amigos para contextualizar este informe que acabamos de ver ¿Se acuerdan que en el año 2018 el presidente Martín Vizcarra propuso una reforma política? Ok, bueno, se llamó a una comisión para hacer un documento que proponga pues, ¿cómo se llama?, una reforma absoluta no solamente de las reglas electorales sino también de todo el aparato político del Perú Bueno, el presidente de esta comisión fue el doctor Fernando Tuesta Sollevía ex jefe de la OMP Con él vamos a hablar justamente en estos momentos Producción Vizcarra se que ya está conectado para poder iniciar la conversación con el protagonista de esta reforma Señor Tuesta, buenas noches ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes Señor Tuesta Sollevía, buenas noches ¿Me escucha? Sí, te escucho bien Aló, buenas noches, señor Tuesta De repente tenemos un problema con el audio Yo les escucho bien, ¿ah? Ah, perfecto, es un tema de volumen me parece Sí Doctor Tuesta, ¿cómo está? Buenas tardes Bienvenido a Política Productiva ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Muy buenas noches, sí, 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 lo escuchamos Muchísimas gracias por recibirnos Bienvenido a Política Productiva y a PYME TV Es un honor conversar con usted, señor Le estábamos comentando al público De que usted fue presidente de la Alta Comisión Para la Reforma Política Cuyo trabajo pues terminó en un documento Que establecía, usted me corregirá Trece proyectos de ley Para cambiar las leyes electorales Para cambiar la manera en la que los poderes del Estado Se interrelacionan Pero lamentablemente pues no todos estos proyectos de ley Se han aplicado para estas elecciones ¿Cuál de repente es para usted la ley Que sí se debió aplicar y que no Y que lamentablemente no va a aplicarse En esta contienda electoral? Bueno, es correcto Nosotros asumimos la presidencia De la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política En enero del año pasado Nos dieron 60 días para presentar un informe El informe contenía parte de un diagnóstico Doce proyectos de ley Cuatro de nivel de reforma constitucional Y ocho de nivel de reforma legislativa De esos seis fueron presentados al Congreso anterior Se aprobaron varias leyes Varias de las cuales ustedes en el informe Así lo han consignado Sin embargo había un problema Porque en cada una de ellas El Congreso modificó algunos aspectos fundamentales Por ejemplo El cuerpo de la norma Estaba bien Más o menos dentro de los lineamientos Que habíamos presentado Pero lo que hacían era por ejemplo Incorporar una disposición transitoria Y esto cambiaba mucho Por ejemplo Se establecía que Debieran de realizarse elecciones internas Bajo la modalidad De elecciones primarias Abiertas Simultáneas y obligatorias Y lo que hizo el Congreso anterior Fue incluir una disposición transitoria Señalando que para esta oportunidad Para el presente proceso electoral En realidad 2021 Iba a su vez Previo a estas Pasos Que se llaman Por las siglas Ellos iban a desarrollar elecciones internas Unas previas O sea que en realidad Lo que eran distorsional totalmente Pero decían Para esta oportunidad Este Congreso Lo que hizo es Modificar esa disposición transitoria No para Como era el pedido Eliminarla Y mantener el cuerpo De la ley tal cual Sino para colocar algo Que era peor todavía Suspenderlas totalmente Hasta el siguiente año Bajo el argumento Del peligro Del contagio Cosa que Puede ser real Pero no existe coherencia Porque si es que Si es que esa hubiera sido La preocupación Genuina Del Congreso Lo que hubieran hecho Es no solo Suspender Inmediatamente Apenas tuvieron la oportunidad Estas elecciones Que nunca le gustaron Sino que hubieran Aprobado Las normas Necesarias Suficientes Y oportunas Para que la OMP Pudiera realizar Elecciones Interna De los partidos Bajo la modalidad No presencial Vale decir Por internet Sin embargo Esto se dio tarde Y la OMP No puede aplicar Este En tan poco tiempo Porque requiere De un proceso De auditoría Que exige Por lo menos Unos tres meses De trabajo Y ya tenemos Encima Las elecciones Y digo Todo este preámbulo Porque el 26 De noviembre Y el 6 De diciembre Se van a realizar Las elecciones Internas De los partidos Pero de manera Presencial El tema Es que los partidos Que son 24 En realidad 22 listas De partidos Y una alianza Electoral La única Entre Alianza para el Progreso Y el PPC Suman Según ellos Los militantes Y miembros Que están consignados En el jurado Nacional de elecciones Un millón Y medio De personas Un millón Y medio Entonces claro Cuando un millón Y medio Van a ir A los locales De votación Obviamente Esa concentración De personas Elevan el riesgo De contagio Y esa preocupación Que inicialmente Fue la que La que fundamenta Su postergación En realidad Para ese caso No lo hace Lo que vamos a tener El 26 De noviembre Y el 29 De noviembre Y 6 De diciembre Espero equivocarme Es la bajísima Participación De los miembros De los partidos Ya para el 26 De enero Esta última elección Imagínense ustedes El promedio De participación De los mismos partidos Fue de 3% 3% Realmente Un escándalo En términos De participación ¿No? Pero una de las normas Que nosotros Hubiéramos querido Que simplemente Que es además Muy dañina Para nuestro sistema Político Es el voto preferencial Y el voto preferencial No lo han querido eliminar Pese a que es algo Que se está demandando Hace años De años Porque El voto preferencial Contra lo que la gente Cree, siente Imagina Que es mucho más democrático Porque elige Dentro de la lista Una de sus preferencias Desata una serie De efectos perniciosos En diversas direcciones Y esto Lamentablemente Ha causado Serios problemas Porque Los miembros Del parlamento Son hijos Del voto preferencial ¿No? Y eso Ha continuado Pues este Lamentablemente En estos Últimos años Empeorando la calidad De los miembros Del parlamento Si, señor Fernando Tuesta Yo le quiero preguntar Específicamente De lo que usted Ha mencionado El tema De la eliminación Del voto preferencial ¿De qué manera Esto va a permitir Que el sustento De la paridad Y alternancia Sea viable? Y por otro lado Hemos estado Arrastrando Por diversas elecciones El tema De las preferencias ¿No? ¿Quién va a ser El número uno? ¿Quién va a ser El número dos? ¿Quién va a ser El número tres? Y quitándole tal vez Mérito O peso A la meritocracia En base a eso ¿Qué nos esperamos O qué se esperan Los emprendedores Para las próximas elecciones Ahora que sí hay Voto preferencial? Lo que ocurre Es que este 26 Cada partido Según sus normas Permiten candidatear Dentro de los miembros Del partido Y allí Efectivamente Se puede armar Una lista Con paridad Y alternancia Vale decir Como dice el informe Mitad de hombres Mitad mujeres Pero alternados Pero así salen De los partidos Pero una vez Que la gente vota La gente va a votar Según el voto Preferencial Obviamente Y estoy casi seguro Que no va a haber Un parlamento Paritario Y no lo va a haber Porque se va a votar Más por hombres Claro La contra pregunta Ahí podría ser Sí pues Porque probablemente La gente prefiere Más hombres Claro El tema es que En política Y en los partidos Las mujeres Están en desventaja Una minoría Están en desventaja No solamente Porque son menos Sino porque En los partidos Ocupan cargos Menores A su vez No están En los lugares De toma de decisiones Salvo excepciones Uno siempre puede haber Excepciones en todo Y porque además En los partidos Ellas no manejan Los recursos La red La experiencia Etcétera Señor Tuesta Sí Señor La pregunta Que yo le quería hacer Era este Hay de las 24 Organizaciones Que están inscritas En el registro De organizaciones Políticas Del Perú Solamente Creo que ha habido Una alianza La que se ha pactado Que es entre Alianza para el progreso Y PPC Es decir Que vamos a tener Como veintitantos Partidos políticos Que van a poner 23 partidos políticos Que van a Van a poner Su lista congresal Esto quiere decir Que el próximo congreso Va a ser muy fraccionado Muy atomizado ¿Qué nos espera El próximo congreso? Porque El congreso de la república Tanto del disuelto Como el de ahora Pues han protagonizado Y no de la mejor manera Las principales Planas de los diarios Por las propuestas No solamente Antitécnicas Sino también irresponsables ¿Qué nos espera De este próximo congreso Ante este escenario De las elecciones? Bueno Lo que nos espera Está de alguna manera Filtrado Por lo que nosotros Podemos hacer Claro La gente vota Según la oferta Que le ofrecen Es una suerte menú Y sobre eso se mueve No es que inventan Nuevos candidatos Ni colocar Algunos El panorama Como tú bien Lo has señalado Son de 23 organizaciones 22 partidos Y una alianza Va a estar Más atomizado Que ahora Que ya hay 9 partidos No creo Por una sencilla razón Porque Para ingresar Al parlamento Se requiere Que el partido Obtenga El 5% De los votos A nivel Del resultado Del congreso Y obtenga A su vez 5 congresistas Este es algo Que nosotros propusimos En la reforma Y que se aceptó Antes era Uno u otro O sea Tú podías tener El 5% Concedió solamente Dos congresistas Como obtuvo Perú posible En el año 2006 O obtener 4 congresistas Como obtuvo El APRA El 2011 Ahora no se puede 5% Y 5 congresistas ¿Qué pasa Entonces con aquellos Partidos Que no consiguen Eso Pues pierden La inscripción En esta oportunidad Han ingresado 9 Pero De los 9 ¿Cuál es el partido Que obtuvo Más votos? Acción Popular Acción Popular La gente se ha olvidado Cuántos votos Tiene ¿Qué porcentaje De los votos Obtuve Acción Popular? Solo el 11% Solo el 11% El último De los 9 Fue Somos Perú Y obtuvo El 5% Vale decir Que entre el 5% Y el 11% Estaban los 9 partidos Esto ha ocurrido Entre otras razones Porque no existía Una elección presidencial Y por lo tanto Candidatos que jalen Sus Como A sus locomotoras Parlamentarias En esta oportunidad Lo que va Al haber elecciones presidenciales Va a haber una mayor concentración Sobre todo En algunos Partidos Que tengan mayores preferencias En las presidenciales Jalando sus listas Congresales Y haciendo que muchos No lleguen al 5% Yo estimo En el peor de los casos 9 Pero Podrán entrar 6 Más o menos partidos Que en un País como el nuestro En donde hemos visto Que los partidos Dado que muchos de ellos Son vientes de alquiler Dado que muchos de ellos Han hecho que Sus candidatos Se inscriban A última hora Y que estén en el parlamento No existe pues Fidelidad No existe relación De permanencia Probablemente se vayan Fraccionando Como ha ocurrido De hace ya mucho tiempo En nuestro país Si Doctor Tuesta Bueno Ya para finalizar la entrevista Yo quería Hacerle la última consulta Nos estamos Ya llegando A la contienda electoral De comicio 2021 Yo le quiero preguntar Por la coyuntura Que estamos viviendo Actualmente Por los nuevos rostros Que están apareciendo Por un lado Tenemos al exalcalde De la victoria George Forsyth Por otro lado Tenemos alianzas políticas De APP con PPC Por otro lado Tenemos a Protagonistas De alguna u otra manera Sólidos Como Daniel Urreci Digo entre comillas Sin embargo Estos nuevos rostros De alguna u otra manera Generan cierta incertidumbre Entre la población Que estaba acostumbrada A ver a los clásicos ¿No? Ollanta, Keiko Que también por cierto Está Alan García Que ha fallecido Entre otros ¿Cómo ve usted Este panorama Ya en base A estas elecciones? Yo creo que En esta elección Estamos delante De un proceso Que va a cortar Con una generación Ya de candidatos Muchos de ellos Del siglo pasado Es decir Ya no van a estar Como han dicho Por diversas razones Un Alan García Un Alejandro Toledo Lourdes Flores Bueno Pero Pablo Locuchinsky Que son digamos De generaciones Mayores Y ahora Van a ver Gente más joven De alguna manera El mismo George Forsyth Es una persona joven Pero además Hay un término Que ha usado Que me parece pertinente Porque la gente Busca Novedades Está en la búsqueda De la frustración De la política Alguien que pudiera Hacer algo distinto Y es por eso Que aparecen En la intención De voto George Forsyth Daniel Urresti Aunque claro Daniel Urresti Ya aparece ahora Como una figura Más conocida Pero finalmente No ha estado Digamos En un nivel De representación Tan alta Como la Presidencia De la república Van a ver Van a ver Muchos candidatos La dispersión Va a ser alta Y por lo tanto Y por lo tanto Va a haber segunda vuelta Y yo no creo Bueno en el Perú Salvo Alan García El año 85 Y Fujimori El año 95 Siempre había Segundas vueltas Y esto no parece ser Una elección distinta Sin embargo Falta saber todavía Algunos nombres Sabemos ya Cuantos partidos Algunos nombres Están Otros están Por verse Pero tampoco No va a haber así Conejos sacados Del sombrero Sino decisiones Que se tienen que tomar Dentro de un corto menú Por ejemplo Acción Popular Va a decidir Entre Johnny Lescano Y Alfredo Barranchea Hasta ahí nada más Y otros más Por ejemplo Todos por el Perú Entre Pedro Cateriano Y Fernando Sillonis Pero en estos días Vamos a tener que Ya conocer Estos nombres Finalmente Que ya empiecen a proponer Porque La verdad ahora Que por el COVID No va a haber mítines No van a haber Una serie de manifestaciones Que antes Eran rutinarias Conocidas Frecuentes Ahora básicamente Va a ser Por medios de comunicación Y sobre todo Redes sociales Y digo No tanto medios de comunicación Porque ahora está prohibido La compra de spots Salvo la franja electoral Entonces estamos delante De un nuevo De un nuevo tipo De campaña electoral También Muchísimas gracias Doctor Fernando Tuesta Por la participación En política productiva Lo invitamos En una próxima oportunidad Muchas gracias Bueno hemos conversado Hasta luego Hemos conversado Con el ex jefe De la OMP También hay que decir La verdad Pablo Entre muchos otros cargos Más también El doctor Fernando Tuesta Para conversar con nosotros Sobre el análisis De las reformas Y también De la coyuntura política Pablo Así es Hay que recordar Pues que él fue El presidente De la alta comisión Para la reforma política Es el protagonista El autor de las leyes Que vamos a tener Que vamos a tener hoy En el 2021 Pero tenemos que hacer Una mención A una empresa Que nos auspicia Lenin Así es Bueno Como siempre Las personas Las empresas Que apuestan Por PYME TV Canal amigo De los emprendedores Pero también Por política productiva Vamos a hacer Una mención especial A MC Taxi Amigo Ya sabes Tienes que trasladarte A la ciudad A tu trabajo A donde sea De una forma fácil Y segura Con MC Taxi Quien te brinda Seguridad Confianza Y puntualidad Con personal Altamente calificado Para ofrecer Un buen servicio A todos sus clientes MC Taxi Cumple con los protocolos De bioseguridad Establecidos Para ofrecerte El mayor cuidado Contáctalos Al número 941 870 0611 O al correo Reservas MTSaxi Arroba Gmail Punto com En MC Taxi Cambiamos tu forma De viajar Eso es lo que dice MC Taxi Bueno hay que aprovechar Sobre todo Ahora que estamos saliendo De noche Que llamar a MC Taxi Para que nos lleven A nuestros domicilios Bueno Se viene una nota También este Pablo Así es Vamos a anunciar Una nota Que trata de que El Congreso Provee una iniciativa Para excluir De Infocor A los deudores Vamos con el uniforme Por favor No Todavía no La Comisión de Economía Del Congreso Aprobó por unanimidad El proyecto De la ley Que permite A la unidad De inteligencia Financiera Acceder al secreto Bancario Y tributario Y tributario Para investigados Por lavado De activos Y crimen Organizado Según los dispuestos Por la iniciativa legal Que modifica El numeral 5 Del artículo 143 De la ley 26702 Ley general Del sistema Financiero Y del sistema De seguros Señalando Que el levantamiento Del secreto Bancario Lo rige Cuando la información Sea requerida Por los ejercicios De las funciones De supervisión Y análisis También de investigación Financiera En otros puntos El congresista Del partido Morado Gino Acosta Explicó Ante la comisión Que la propuesta Para que la unidad De inteligencia Financiera Acceda al secreto Bancario Una iniciativa Que viene siendo Tratada Desde el 2009 Pero que en el 2016 Aprobó Permitirle Esa facultad Con autorización Judicial En ese sentido Se dijo Que esta facultad Permitiría A la UIF Mejores herramientas Para cumplir Su labor De prevenir Y perseguir El lavado De activos Y la criminalidad Organizada Como el narcotráfico Y la corrupción Amigos Ya estamos de vuelta Bueno Vamos a conversar Ahora Le pido a Sucher Que me apague el micro Vamos a conversar Con el señor Tino Santander Por favor Que me confíe En producción Si ya estamos Con el señor Tino Santander Ya estamos Señor Santander Muy buenas noches Y bienvenido A Política Productiva Bueno Qué gusto Tenerlos de nuevo En PYME TV Qué gusto Saludarlos Bueno Qué gusto Saludarlos Este Para mí Es siempre Un placer Sí Para mí Es un placer Estar con ustedes Porque es El único canal Y el único medio Que me permite Que me permite Dirigirme Pues a La inmensa Sintonía Que tienen ustedes Porque Cientos de Afiliados Nuestros Que nos ayudan En esta lucha Están siempre Al 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 programa Bueno Bueno Sí Esperamos Que con el tiempo También Vayamos creciendo Y por supuesto Para llegar a todas Las regiones Del país Señor Santander Bueno Se ha estado Manejando Ya en este Fin de semana En este último Fin de semana Una propuesta Y es importante Que se mencione Con el congresista Edgar Alarcón Sin embargo Por ahí Usted ya ha manifestado Su posición Junto con el parecer De muchos asociados Pues para Entrar en esa serie De iniciativas ¿Qué respecta a usted Sobre este tema? ¿Qué comentario tiene? Bueno En primer lugar Yo creo que Este El señor Alarcón Este Es un congresista Cuestionado Por problemas Este No sé si penales No me atrevería A decir eso Pero No creo que sea La mejor Este Opción Para Ayudar a los deudores Porque Este No que El gobierno No lo ve bien Es un congresista Que está vinculado A hechos Delictivos Según Dice la prensa Y algunas investigaciones De la fiscalía Este No creo que sea El Interlocutor Válido Entre la inmensa Mayoría De deudores Y el gobierno Pero El problema No es el señor Alarcón Querido amigo El problema Este Es el estado ¿No? Yo creo que El gobierno El parlamento La superintendencia De banca y seguros Los medios de comunicación Limeños El banco central El banco central De reserva Y los bancos Son un solo bloque Un solo bloque Infranqueable Ellos cuentan Con la fiscalía Cuentan Con este Los jueces Cuentan Con un aparato Gigantesco Que impide La La posibilidad De establecer Un diálogo Con ellos Y poder Tratar de Solucionar Los problemas Este Que tenemos Más de 10 millones De peruanos Entre ellos Dos millones Y medio De pymes Entonces lo que Nosotros hemos decidido Más allá de La buena voluntad De algunos Congresistas ¿No? Solitarios Aislados Como el caso De Cecilia García Y algún otro Congresista Que no recuerdo Su nombre Este Es Tratar de solucionar Nuestros problemas Nosotros solos No vamos a recibir Nada del estado 10 millones De peruanos No tienen agua Y están luchando Hace más de 30 años Por conseguir agua Y no lo consiguen La ONP Tiene 15 años Y no Nosotros no podemos Estar En esta lucha Eterna Siendo esclavos De De un sistema Que nos agobia Que Aterroriza A millones De familias Que esclaviza Este Psicológicamente A A madres de familia Y etc No podemos Estar en ese plano Así que nosotros Hemos decidido Organizarnos En una coordinadora De familias Y ya estamos buscando Ya hemos recibido Incluso Este Propuestas Para crear un banco Un banco solidario Que tenga intereses bajos Que pueda comprar La deuda Este De millones de peruanos Que pueda ayudarnos A salir adelante Dentro de las normas De la SBS Cumpliendo todas Las reglas Incluso Algunas cajas Municipales Este Han llamado A Nuestros afiliados A los A los A los asociados Y a una serie De personas Para Conversar con nosotros Y ver la posibilidad De hacer convenios Institucionales Y Facilitarles La vida Y solucionarles En algo El problema Lo que nosotros Necesitamos Es una solución Una solución A este problema Con el Estado No creo que lo logremos Mire Yo allí En Estados Unidos Con los transportistas Los transportistas Deben aproximadamente 320 millones de dólares Estados Unidos Con los Con los Centros comerciales Con los Dirigentes De los centros comerciales Que quieren hacer Sus edificios Su infraestructura Y con otros sectores Del Cono Norte Y el Cono Sur Los de la Metalmecánica La próxima semana Me voy a unir Con otras Pymes De manera que Ellos también Pueden ser socios De estos bancos Ellos también Pueden aportar Una parte Del capital O sea Podemos crear Una nueva banca Y eso es una tarea Dificilísima Pero estoy seguro Que vamos a solucionar Nuestros problemas No podemos Ya me cansé Del Estado Ocho meses Ocho meses He presentado Cartas He hecho Marchas He hablado Con el presidente Del Congreso He presentado Cartas al presidente Del Banco Central De Zocera A la superintendente He denunciado Penalmente Solo A la superintendente De Banca de Seguros A los gerentes De los bancos A las financieras A las mutuales He ido a la fiscalía Este He buscado He buscado al señor Cateriano Una labor titánica He hecho todo lo humanamente posible He convocado a marchas Hemos marchado en Lima Cien Luego doscientos Luego cincuenta Luego treinta Luego hemos vuelto a marchar Cien Hemos hecho todo lo que he podido Señor Santander He hablado en Facebook En todos los medios De comunicación regionales Desde las cuatro de la mañana Nadie No se hace caso Buenas tardes Entonces nosotros decimos Ya no damos más Tenemos que tener Una solución Y esa solución Es la que estamos La que le estoy Este Contando Para ver Como podemos Salir adelante ¿No? Señor Santander Buenas tardes Le saludo a Pablo Carranza La pregunta que yo le quería hacer Era la siguiente Miren La Asociación de Deudores Financieros del Perú Provenientes de regiones como Arequipa Cusco Tacna Hilo Y La Libertad Han dicho que esta recientemente promulgada ley Número treinta y uno cero cincuenta La que propone la programación y congelamiento de deudas No los beneficia para nada ¿Puede comentarnos algo al respecto? ¿Realmente esta ley no los beneficia? Mire El Este Se iba a discutir en el Parlamento La propuesta Aprobada en la Comisión De Consumidores Que preside el congresista Luna Que consistía en congelar las deudas Tres meses Pero había un proyecto sustitucional Que se estaba discutiendo Que decía que se podía congelar Las deudas De todo el sistema financiero Por seis meses Menos el de las cajas municipales Pero eso era un gran avance Porque nos permitía a nosotros Reordenarnos en la economía familiar Y buscar alternativas mejores Para bajar las tasas de interés Sin embargo Ese día La congresista Fujimorista Marta Chávez Solicitó Una cuestión previa Que el Parlamento Aceptó Para que vaya la ministra Con un proyecto Alternativo Un proyecto Que beneficia Menos Menos de Pueden Pueden Congelar Sus deudas Y a quienes Se les bajan Las tasas de interés Pero algo más grave El Estado peruano Ha garantizado A través de Reactiva Perú 48 mil millones De dólares Más o menos Más o menos Señor Santander Señor Santander Tengo una pregunta Sí Un problema es en el audio Parece Amigos Es un problema técnico Que ocurre Debido al Estanciamiento Sin embargo Estoy seguro Que ya vamos a recuperar La señal Con el señor Tino Santander Hay muchísimas preguntas Que quisiéramos hacerle Muchísimas preguntas En el pintero Sin embargo Pues hay que tomar En contexto Algo Algo que ha mencionado El señor Tino Santander Ha dicho Que entre ellos Van a ¿Cómo decirlo? Van a crear Un banco Para Que sea la competencia De las entidades financieras Y que van a tratar De cumplir La carta cabal Con todos los requisitos Que plantea la SBS Interesante Interesante propuesta Yo le pregunto Desde aquí ¿Cómo sería el tema? Si ya pensaron ¿Cómo sería el tema De las tasas de interés? Y si tienen Esta visión De que Van a poder Llegar a conseguir Este proyecto Dicen que han conversado Con cajas municipales Pablo Así es Bueno Él pues Descalifica Al autor De esta De esta propuesta De excluir Del Infocor A los deudores Que es el señor Edgar Alarcón Un personaje Totalmente cuestionado Pero más allá De las personas Lo importante Son los objetivos De las leyes ¿Verdad? El espíritu De las leyes Hay muchas personas Cuyas economías Se han visto afectadas Por la crisis económica Producidas por el coronavirus Y pues necesitan Un salvavidas Y los salvavidas Tienen que ser Para todos los sectores Hay muchas personas Que tienen muchas deudas Y estas deudas No se pueden honrar Debido al desempleo A la caída Del consumo interno El cierre De muchas empresas Y es pues Por eso Que el Congreso De la República Debe ponerse las pilas Para emitir esas leyes Y promulgarlas Para ello Debe coordinar Con el Poder Ejecutivo Que es quien finalmente Da la palabra final Lenin Bueno Bueno Si yo me quedo Con algo Que él ha referido Nosotros ya hemos Pedido todo al Congreso Ya hemos conversado Con congresistas Si no se preocupen Ya hemos conversado Con congresistas Ya hemos enviado cartas Entonces En ese sentido Usted descontento Ha generado Que ellos mismos Se pongan manos A la obra Y pues Creen su propio banco ¿No? Yo le Yo le quiero preguntar También Señor Tiro Santander Ya está con nosotros Por fin Tengo una pregunta Que hacerle Que estábamos Yo lo escucho Si Tengo una pregunta Para usted Bueno Usted ha dicho Que Ya ha intentado Por todos los medios Conversar con el Legislativo Para generar propuestas Inmediatas También han enviado cartas A los bancos ¿Cómo van a manejar Este tema De crear ustedes Su propio banco Y me dicen Que ya ha conversado Con cajas municipales Y yo le quiero preguntar Si ya se han Han pronosticado Han puesto la visión De cómo van a manejar El tema De las tasas de interés Y si ven posible Que la SBC Los incorpore Bueno Nosotros tenemos Que dar una gran batalla ¿No? Este Primero porque Las pymes Son las que van a Ser el motor De este banco Porque queremos Que sean Socios Y que participen Que queremos crear Un nuevo modelo De banca Esa es una gran Batalla política Y esa es una gran Batalla social Pero también queremos Que sea el banco De las familias De la gente Que quiere comprar Una casa Que quiere comprarse Un auto Para trabajar O simplemente Un auto O tener un préstamo Personal Para cualquier cosa Pero no podemos Seguir en esta En esta locura De las tasas De interés Ese modelo Ya se agotó Las mismas Cajas municipales Que han conversado Conmigo Muchos gerentes Han dicho Que ya Ellos mismos Ellos mismos Se han dado cuenta Incluso Han ofrecido Conversar Con nosotros Y nosotros Nosotros En esta semana Vamos a tener Una reunión En el tema Para ver Cómo Solucionamos Este problema Y cómo podemos Salir adelante Como Tú comprenderás Yo soy un antropólogo No soy un hombre De las finanzas Pero tiene que haber Una solución Lo que nosotros Hemos decidido Es enfrentar Este reto Como lo hacen Todos los peruanos Solos 10 millones De peruanos No tienen agua Y luchan Todos los días Y a esos hombres Y mujeres Les cobran Las deudas Los mototaxistas Las pequeñas Las pequeñas deudas Para comprar Una carretilla Y todo eso El día sábado Yo voy a estar En Vida del Salvador En una gran concentración Con los trabajadores Independientes Y con todos Los emprendedores Hablar de los bancos A mí ya me cansó Todo el día Desde las 4 de la mañana Hablo de este tema Tenemos que crear Lo nuestro Lo nuestro es No tener los problemas Que tiene el señor Dionisio Romero Por lavado de activos Y que ha confesado Entregarle dinero A una bancada Para defender sus intereses Si usted revisa Cómo es que vota Esa bancada El fujimorismo Defendiendo a los bancos Va a ver que es Un tema sostenido Si usted revisa La conducta política Del partido Morado De Somos Perú Y de otros partidos Este va a ver Que es una Constante defensa De intereses Empresariales Monopólicos Y los intereses De los bancos ¿Quién controla Las farmacias? El grupo Interbank Entonces es una cosa Espantosa Que tengamos las medicinas Más caras Ya no lo dice Tino Santander Lo dice el Washington Post Entonces Que es un diario Norteamericano El Perú No puede seguir así Tiene que ser obra De los peruanos Eso es lo que nosotros Estamos planteando Y que queremos hacer Que es muy difícil Pero que queremos hacer Sí, señor Santander Disculpe Pero quiero hacerle Una pregunta Y le pediría Por favor Algo que sea algo breve Porque me está pidiendo Que vayamos a corte Nosotros lo hemos presentado En anteriores ocasiones Como miembro De la Asociación De Deudores Financieros Sin embargo También se presenta Otro cargo Coordinador De la Asociación De Familias Por la Banca Solidaria Esto es algo breve Por favor ¿Un cambio de nombre? ¿O es que ya Usted está formando Parte de otra asociación? Nosotros hemos dejado La Asociación De Deudores Financieros Para crear esto Porque el ADEF Tiene otra estrategia Son nuestros hermanos Saludamos su lucha Pero ellos tienen Otra estrategia En la cual nosotros Ya no creemos Perfecto Bueno Me quedo con ese Disculpe No creemos En el congresista Larcón Entonces Seguimos por otro camino Un camino independiente Entendemos Entendemos señor Santander Agradecemos su participación Muchísimas gracias Es un placer A ustedes Que les agradezco mucho Y que Dios los bendiga Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno Hemos conversado Con el señor Tino Santander Diversas propuestas No es un conflito interno Este Pablo Dicen que son hermanos Pero que se manejan Estrategias diferentes Amigos Nos vamos a un corte comercial Pero no se mueva Esto es política productiva Ya volvemos Muebles Muebles Yara Tú lo imaginas Y nosotros lo hacemos Ubícalos en el Centro Comercial Mega Muebles Están 23, 25 y 26 Un espacio exclusivo Para apoyar su reactivación Con la mejor información Entrevistas Notas Y mucho más Especialistas Líderes empresariales Y autoridades Del sector productivo Analizan los mejores proyectos De reactivación Asimismo Llega nuestro bloque PYME en las regiones Donde diversos empresarios Dan a conocer La realidad de su sector También existe un espacio Para ti emprendedor Reactiva PYME De lunes a viernes De 8 a 11 de la mañana Solo por la señal De PYME TV Canal amigo De los emprendedores Para ayudarte En esa búsqueda Y realizar un análisis Completo del sector vivienda Llega Construyamos Perú Un programa especializado En reactivar El sector inmobiliario Toda la información Y las mejores propuestas Del mercado Solo aquí Por la señal De PYME TV Canal amigo De los emprendedores PYME TV Promueve consumo En las MIPIMES Mover el dinero En la economía local Ayuda a superar La crisis Por la pandemia Ponte la camiseta Del Perú Y empieza a consumir En los pequeños comercios Mercados Restaurantes O tiendas Compra lo que tus amigos Y tu país Producen Si tu amigo Tiene una microempresa Cómprale Si vende ropa O calzado Cómprale Si prepara ricos pasteles O es dueño De un restaurante Cómprale Si tiene un spa Una clínica dental Tienda de abarrotes Produce café Crea artesanías Sastrería O simplemente Vende por internet Y con ello Genera nuevos empleos Cómprale Si es contador Abogado Arquitecto Administrador O ingeniero Ven Y que te asesore La próxima vez Que ingreses A consumir En una gran pastelería Restaurante O tienda De servicios Acuérdate De tu amigo De tu hermano Primo Tío O vecino Que también Se dedican Al mismo rubro Y que siempre Te brindan Un buen servicio En su mayoría Lo recaudado Por las grandes Corporaciones Sale del país Pero cuando compras Al emprendedor De una micro Pequeña O mediana Empresa Los ayudas A ellos Y a más De 12 millones De peruanos Que dependen De ese trabajo Todos ganamos Y aportamos A nuestra economía Apoyemos A las MIPIMES Del Perú PYME TV Canal amigo De los emprendedores Promueve el consumo De la producción Nacional Tras las herramientas O la estrategia Para reactivar Tu negocio Y recuperarte De la crisis En PYME TV Te ayudamos Esta plataforma Digital Y de señal De cable Tiene un espacio Exclusivo Para promocionar A las micro Pequeñas Y medianas Empresas Del Perú PYME TV Canal amigo De los emprendedores Está al servicio De los diferentes Sectores productivos Del país Con precios Muy especiales Para promocionar Y superar Del impacto económico De la pandemia Contáctanos Al teléfono 01739 7600 O al WhatsApp 994 534 115 Anunciar En PYME TV Es muy fácil Amigo emprendedor También puedes buscarnos En nuestras redes sociales Como PYME TV O escribirnos A nuestro correo Ventas Arroba PYME TV Punto P PYME TV Canal amigo De los emprendedores Todo gran empresario O emprendedor Tiene una agenda Que seguir En agenda Política PYME Debatiremos Los acontecimientos Que afectan Los negocios Las economías Y tu bolsillo Con información Actualizada Y entrevistas A empresarios Economistas Líderes Y emprendedores Analizaremos Los cambios Del mundo empresarial Y te daremos Herramientas claves Para que tu negocio Crezca Agenda Política PYME Por la señal De PYME TV Canal amigo De los emprendedores Si no Para los emprendedores PYME TV Así Si tú eres emprendedor Si las puertas Bien amigos Ahora volvemos Con el segundo bloque De Política Productiva Siempre por la señal De PYME TV El canal amigo De los emprendedores Ahora vamos a hacer Una pequeña mención A las empresas Que creen en nosotros Vamos a hablar De nuestros amigos De Moviara Busca modelos exclusivos En muebles para decorar Tu hogar Muebles Moviara Te brindan Los mejores productos Para un hogar De ensueño Sillones Juegos de comedores Muebles a medida Entre otros Ubícalos en la avenida Alfredo Mendiola 3420 Independencia Dentro del centro comercial Mega Muebles En los siguientes stands Apúntelos por favor Número 23 25 Y 26 Para acceder a ellos Pueden contactarlos A los siguientes teléfonos 977 371 986 Y al 950 111 108 También puedes seguirlos En Facebook O en Instagram Como Moviara Pueden escribir Al correo electrónico También Moviara Punto Muebles Arroba Gmail Punto Com Muebles Moviara Tú lo imaginas Nosotros lo creamos Muchas gracias Muebles Moviara Ahora Lenin Pasamos a una nota Amigos Amigos Vamos a pasar A otra nota El Minam Ha lanzado una convocatoria Para el Premio Nacional Ambiental 2020 Por fin Vamos a Bueno no Por fin No Esto ya tiene antecedentes Pero hay que dedicarle un espacio especial A todas las personas Que se preocupan Por el bienestar Del ecosistema En nuestro país Adelante con el informe Por favor El Ministerio del Ambiente Anunció por séptimo año consecutivo La convocatoria Para el Premio Nacional Ambiental 2020 Un máximo reconocimiento Del Estado peruano A las personas Naturales O jurídicas Que contribuyen Con la protección Ambiental El manejo Sostenible De los recursos Naturales Y la conservación Del ambiente Acorde al Ministerio De Turismo Este premio Promueve La identificación Difusión Y visibilidad De diferentes Experiencias Ambientales De las organizaciones Institucionales Y ciudadanía En general Quienes ahora Cuentan con un papel Activo En la conservación Del ambiente Para la presente edición Del premio Se contará Con cuatro categorías Y catorce menciones Que marcan La ruta Para la construcción De un país Sostenible Competitivo Y con identidad Las menciones Del premio Incluyen A la educación Ambiental Comunitaria Investigación Ambiental Estrategias De comunicación Ambiental Y periodismo Bueno amigos El tema Medioambiental Siempre va a estar En agenda Y es que hay que Mencionar algo ¿No? Un aspecto positivo Del confinamiento Del confinamiento Del aislamiento Social Obligatorio Ha permitido Que de alguna Otra manera Nuestro ecosistema Nuestro ambiente Descanse De toda la contaminación Que a la que Estamos acostumbrados Pues a maltratar Nuestro ecosistema Valga la redundancia Como una muestra De ello Los reportajes Las notas Que sacamos Cuando hablamos De la limpieza En los ríos Aquellos El famoso Río Rima En el que usted Está acostumbrado Y por haberlo No como antes Pues en este En este lapso Del aislamiento Social Obligatorio Está mucho mejor De lo que Ahora lamentablemente Está Pablo Así es Estas iniciativas Ministeriales Siempre son muy positivas La verdad que Buscan generar Una concientización En la población Para un tema Que no es secundario No es un cliché El medio ambiente Está muy afectado La contaminación Ha sido imparable Perú Es uno de los países En el mundo Y esto es una información Oficial Más afectados Por el efecto invernadero Por la contaminación Y el exceso De CO2 Pero bueno Ya vamos a ver Vamos a ver Cómo es que evoluciona Este tema Hoy amigos Le comentamos Para ustedes Que recién se acaban De conectar al programa Hoy hemos conversado Con Fernando Tuesta Soldevilla El ex jefe De la OMP Ex presidente De la alta comisión Para la reforma política También conversamos Con Tino Santander Así es Bueno Hemos conversado Muchas cosas La queja El sentir Del señor Santander Con una lucha Interminable Una lucha Bastante Amplia A través de todos Los meses Que ha mantenido Para que todos Los deudores financieros A lo cual Hay que destacar Que ya no forma Parte de la asociación Los saluda Dice que son sus hermanos Pero debido a las estrategias Ahora ha pasado A otros cargos Quiero volver Con el tema Si me permite Producción Con el tema De las playas El ministro del interior César Gentil Ha señalado Que se vienen Evaluando Las medidas A tomar Respecto a las playas Ante la llegada Del verano Y dio a conocer Que en los próximos días Serán publicados Serán publicados A la población Amigos Hay que destacar Algo importante Las playas Después Desde que se ha permitido El ingreso Se ha vuelto Una tendencia A nivel Interdistrital Tanto así Que los alcaldes De las municipalidades Aledañas A la costa verde Aquí no más A un par de horas Ya están juntándose Y trabajando En una mesa Pues para abordar Qué tipo de iniciativas En el que posiblemente Y digo posiblemente Se restrinja El paso Porque ahora Todo el mundo va Y el problema Es la aglomeración El problema Es que van Sin los cuidados Respectivos Y esto va a generar Por supuesto Esperemos que no genere Que se convierta En un nuevo centro De contagio Pablo Así es Bueno ya estamos En los meses Más calurosos del año El verano se acerca El clima Se vuelve más amable Y ya la gente Pues comienza A acercarse al litoral No solamente en Lima Sino en todas Las ciudades costeras Y lo que se teme Es que Las playas No solamente las playas Las piscinas Los baños turcos Los baños termales Se convierten En los nuevos focos infecciosos De la pandemia Del coronavirus El rebrote Es inevitable Ya lo hemos Informado varias veces Va a haber un rebrote De todas maneras Y lo importante Pues es tomar Las precauciones De que se respete El distanciamiento social Que es la principal Barrera para impedir Que una persona Se infecte A pesar Y bueno Van a tener que Pues enviar Alguna normativa especial Y también esclarecer El tema Porque todavía No hay información Concluyente De la Organización Mundial de la Salud De si es que El virus El SARS-CoV-2 Sobrevive en la arena En el mar ¿Verdad? Pero aún así Hay que tomar Todas las precauciones Perú es el país Con el mayor Promedio de mortalidad De la pandemia En el mundo Los peruanos Tenemos que aprender De estos errores Tenemos más Ya de casi 900 mil infectados Así que amigos Vamos a ver Este Como nos ordenamos Para poder Distraernos Pasar momentos Recreativos En la playa Pero siempre Cuidando la vida De nosotros Y de los seres queridos Así es Bueno Hay que agradecer La nota que preparó Nuestra compañera De producción Analex A quien Hemos centrado El tema Del medio ambiente En nuestro país Ya para finalizar Con las últimas ideas Con respecto A ese tema De las playas Es el cuidado Que se debe hacer Cuando vamos Pero también Los desperdicios Los restos La basura Que se deja Ahí Pues esperamos Que esto no ocurra Es una demostración De lo mal Que estamos actuando En estas temporadas Y por supuesto Hay que tomar Las medidas Correspondientes Una pequeña Acotación A lo que Estábamos mencionando Amigos Llegó el momento De saludar A nuestros amigos De Estudio 3 Estudio 3 Tiene más de 30 años De experiencia En el mercado Liderando el diseño Y construcción De mobiliario integral Para oficinas Estudio 3 Ofrece fabricación E implementación De sillas ergonómicas Gerenciales Líneas multifuncionales Centros de entretenimiento Entre otros Hay que saludar Porque están ya En el mes de aniversario Todo octubre Y para ello Pueden ubicarlos En la avenida Angamos Oeste 757 Miraflores O contactarlos Al número 998193733 O buscarlos a través De las redes sociales Como Arroba Estudio 3 Perú Estudios Sin E O visitar La página www.estudio3peru.com Muchísimas gracias Amigos de Estudio 3 Bueno Vamos a ir a un Pequeño corte Comercial Comercial Por favor No se muevan Venimos con más Información Aquí en Política Productiva Para ofrecerte un viaje seguro Nuestros conductores pasan por una prueba COVID cada 15 días Y estamos aprobados en CISCOVID Empresas Nuestras unidades son desinfectadas con ozono para protegerte y proteger a nuestros colaboradores Todas nuestras unidades cumplen con los protocolos de bioseguridad desde el inicio hasta el final de tu destino Contamos con un app diseñada para facilitar tu viaje De igual forma Puedes pagarnos por YAPE y TUNKI Ofrecemos servicio corporativo Currier Aeropuerto Taxi privado Traslado de Lima a provincia Un espacio exclusivo para apoyar su reactivación Con la mejor información, entrevistas, notas y mucho más Especialistas, líderes empresariales y autoridades del sector productivo Analizan los mejores proyectos de reactivación Asimismo llega nuestro bloque PYME en las regiones Donde diversos empresarios dan a conocer la realidad de su sector También existe un espacio para ti emprendedor Reactiva PYME de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana Solo por la señal de PYME TV, canal amigo de los emprendedores Para ayudarte en esa búsqueda y realizar un análisis completo del sector vivienda Llega Construyamos Perú Un programa especializado en reactivar el sector inmobiliario Toda la información y las mejores propuestas del mercado Solo aquí por la señal de PYME TV, canal amigo de los emprendedores PYME TV promueve consumo en las MIPIMAS Mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia Ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios, mercados, restaurantes o tiendas Compra lo que tus amigos y tu país producen Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale Si vende ropa o calzado, cómprale Si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante, cómprale Si tiene un spa, una clínica dental, tienda de abarrotes, produce café, crea artesanías, sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos Si es contador, abogado, arquitecto, administrador o ingeniero, ve y que te asesore La próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería, restaurante o tienda de servicios Acuérdate de tu amigo, de tu hermano, primo, tío o vecino Que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio En su mayoría, lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país Pero cuando compras al emprendedor de una micro, pequeña o mediana empresa Los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo Todos ganamos y aportamos a nuestra economía Apoyemos a las MIPIMES del Perú PYME TV, canal amigo de los emprendedores, promueve el consumo de la producción nacional Las herramientas o la estrategia para reactivar tu negocio y recuperarte de la crisis En PYME TV te ayudamos Esta plataforma digital y de señal de cable tiene un espacio exclusivo Para promocionar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Perú Amigos, ya estamos de regreso en Política Productiva Solo por la señal de PYME TV, canal amigo de los emprendedores Pablo, tenemos un invitado especial Así es, vamos a hablar acerca del FAE Agro Este fondo de apoyo al agricultor Que ha tenido una serie de deficiencias Para eso vamos a conversar con la voz autorizada El señor Jorge Ordóñez, director de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario Del Ministerio de Agricultura y Riego Don Jorge Ordóñez, buenas tardes ¿Cómo está? Muy buenas tardes Un gusto poder estar con ustedes, encantado Encantado, bienvenido a Política Productiva y sobre todo a PYME TV La pregunta que yo le quería hacer era la siguiente Ya se hizo la primera subasta de FAE Agro Este fondo cuenta con más de 2 mil millones de soles Para poder financiar a los agricultores Pero solamente se han subastado 20 millones de soles ¿Usted me corregirá? ¿Cómo se va a hacer para acelerar la subasta Que más agricultores, pequeños agricultores puedan acceder a este dinero? Porque me parece que han habido algunas deficiencias Para poder entregar el dinero A ver, le comento Bueno, en primer lugar un saludo a todos A toda su audiencia Y a no agradecer por esta invitación Para poder conversar respecto del FAE Agro Y realmente contextualizar lo que pueda corresponder Le comento Tengamos en cuenta primero lo que es el programa El programa es un programa por medio del cual El Estado peruano ha destinado 2 mil millones de soles Para que sean utilizados como garantías Relacionadas a créditos que van a poder ser otorgados Por empresas de sistema financiero o cooperativo de recrédito A favor de nuestros pequeños productores agropecuarios del país Con el fin justamente de que se generen financiamientos de capital de trabajo A favor de ellos Y que puedan ser utilizados esos recursos para campaña agrícola Y actividades que pueden relacionarnos Han habido ya subastas Una primera es la que usted ha mencionado Ha sido el 6 de octubre La semana pasada El martes pasado Hoy, jueves, ha habido una segunda subasta La primera subasta fue por 20 millones Y hoy día Se han colocado 21 millones de soles más La tasa de la primera subasta Fue una tasa promedio ponderada De 6.25% En donde se adjudicaron líneas Hasta por 20 millones En 6 entidades financieras Y el día de hoy Ha habido una segunda subasta Con los resultados de que el COFID Que es el administrador del programa Ha informado Con una tasa de alrededor del promedio también Del 9.6% Relacionada con De alrededor de 7 entidades financieras más Fundamentalmente son microfinancieras Son cajas municipales Cajas rurales Cajas de ahorro y crédito Y cooperativas Instituciones financieras Y cooperativas de ahorro y crédito Pero algo que quiero mencionar La razón por la cual Estamos en este momento Tenemos que tener en cuenta lo siguiente Ya el programa arrancó Ya el programa está colocando Estas líneas Hacia las instituciones financieras Que van a dar los créditos A nuestros pequeños productores agropecuarios Y eso porque es importante Porque justamente Luego de un tema procedimental Que ha tenido que ocurrir Y llevar a cabo Donde han intervenido Diversos sectores Como organismos Incluso de fiscalización Es lo que ha conllevado Que se tenga Un tiempo adicional Porque estamos hablando Que son 2.000 millones de soles Que pertenecen Al tesoro público Que es Dinero de todos los peruanos Entonces ha tenido Que justituirse Y pasar por unos procesos Que ha conllevado Que al día de hoy Ya con la campaña Que ha iniciado La campaña agrícola Estemos en plena campaña Y ya Teniendo estos resultados iniciales Y la forma Como se está celebrando Que justamente En primer lugar Se está previendo Sacar campañas Perdón Subastas Recurrentes Por decirlo así Y semanales Con el fin De acelerar el paso Y así mismo Lo que se está haciendo Es tener este acercamiento Con las instituciones financieras Para que justamente Puedan participar De una manera Mayor Por realizar De alguna forma Con el fin De que se pueda colocar Una mayor cantidad De línea Respecto a los 2.000 millones De soles Y ahí también Si me permite Para terminar esta última idea Y dar respuesta A lo que me consultan Es que es un papel importante Lo que estamos haciendo ahorita Por ejemplo Que los diversos actores Que estamos interesados En el sector Podamos aportar El Minari Per se Que somos los primeros Preocupados en ese sentido Los mismos medios De comunicación Que agradecemos Que se pueda De estos espacios Para fomentar E informar Y ese tipo de información Pedir también A que nuestros pequeños Productores agropecuarios Puedan ya acercarse A las entidades financieras Que correspondan Según se van siendo elegidas Y también A la presencia Y el apoyo De los gremios Los gremios También son un factor Importante Para que ellos También colaboren Porque ahorita Ya tenemos Al día de hoy Alrededor de 41 millones De soles Aprobados Subastados A instituciones financieras Entonces lo que también El siguiente paso Es lograr Que esos 41 millones De soles Que el día de hoy Ya tenemos Sean colocados En nuestros pequeños Productores agropecuarios Y ahí Va a estar Minari De todas maneras Con la mano De apoyo Que también tenemos De COFID Como administrador Y ahí necesitamos También el apoyo De otros sectores Para que nuestros Pequenos productores Se acerquen Y puedan ser evaluados Señor Yo le quería Hacer la consulta Hay muchos agricultores Pequeños agricultores Con quienes Y líderes gremiales Con quienes Hemos tenido La oportunidad De conversar Anteriormente En el programa Y ellos manifestaban Que FAE Agro No llegaba A las regiones Donde ellos Estaban pidiendo Este recurso Esto se debió Ahora lo que usted Me dice Porque se ha estado Llevando un proceso Supervisor Para garantizar Que estos Dos mil millones De soles Sean aplicados Para los pequeños Productores En las diversas regiones En las diversas regiones Del país O sea Han estado De alguna u otra manera Administrando O viendo Que esto se administre bien Tal vez Por los antiguos Antiguos Problemas O casos Que había Con el caso De Reactiva FAE De reactivo FAE MIP En particular Lo que se busca Al sacar Este tipo De programas Cuando uno Lo estructura Y luego Lo comienza A implementar Es que justamente Llegue A quien debe Llegar En este sentido El FAE Agro Está destinado Al pequeño Productor Agropecuario Del país Entonces Es que Tiene el cuidado Del caso Para que los recursos Que el Estado Peruano Ha destinado Para TACIM Puedan llegar De la manera Que correspondan Y para eso Repito Como estamos Hablando De recursos Del Estado En esa línea Era necesario El papel Y la intervención De un órgano De fiscalización En que en ese sentido Tiene que actuar Y dar su opinión Al respecto Eso ha tomado Un tiempo Pero Ha servido Para qué Para tener un programa Que ya salió al mercado Repito Eso es muy importante Ya salió al mercado Ya las instituciones financieras Están recogiendo Parte de esos recursos Y sobre ellos Seguramente Las seguestas que vengan Van a seguir mejorando Van a seguir aumentando El interés Va a aumentar Respecto A la participación De otras microfinancieras Porque ya Se está viendo La realidad El dinero El que está destinado Al FEDARO Se está llegando A estas instituciones Financieras del país A nivel nacional Señor Señor Ardoñez La siguiente pregunta Que yo le quería hacer Era la siguiente La agricultura Es una actividad económica Que se rige Por ciclos biológicos ¿Verdad? Una etapa Es para la cosecha Otra etapa Es para el riego Otra etapa Es para el cebrío Para la cosecha Y 41 millones De soles De los 2 mil millones Es una cifra Muy pequeña ¿Cómo van a ser Para acelerar La entrega De este dinero? Porque hay muchos Agricultores Son casi 2 millones De agricultores Que necesitan Este dinero Necesitan el apoyo Del Estado Y al parecer Pues no Las pequeñas Cajas rurales Financieras No son los canales Lo suficientemente Potentes Como para que Se pueda llevar Este dinero A los más necesitados ¿No? 41 millones De soles Es un porcentaje Muy pequeño De los 2 mil No Estamos de acuerdo Como he dicho Les he compartido Hemos arrancado Ya en alrededor De 10 días Hemos puesto Ya 40 millones De soles Van a venir siguiendo Se van a dar Más subastas Como les he mencionado En su momento Recurrente Semanalmente Para incrementar Esos volúmenes De colocaciones Luego El tema relacionado A las microfinancieras Les comento Es un tema Muy importante Resaltar Las microfinancieras En el país Son las que tienen A nuestro sector En el sistema financiero Las grandes Instituciones financieras De alguna manera Tienden más A los medianos Y grandes agricultores Este programa Está destinado Al pequeño productor Agropecuario del país Y en ese sentido Las microfinancieras Son las que tienen Ese expertise Esa llegada Esa parte operativa Que permite llegar Justamente al campo Y buscar al agricultor Y algo que se sentía Importantísimo Aún así La penetración De estas microfinancieras Disculpe En el sistema financiero En el sistema financiero Si me permite Disculpe En el sistema financiero Al día de hoy Si un agricultor Se acerca A pedir un crédito Le van a dar créditos De alrededor Del 30 a 40% De tasa anual En la primera subasta Que hemos tenido Hemos tenido Una subasta De 6.25 En la segunda Hemos tenido Una subasta Alrededor promedio De 9.6 Son tasas históricas En el sector Relacionadas a créditos Que van a dar Al sistema financiero Lo que se busca Al final Con este programa Es justamente Que las condiciones Financieras Que puedan llegar Al pequeño productivo Al pecuario Sean las mejores posibles Y sobre eso Es que también Nos hemos preocupado Para que se estructure El programa Para tener Esos resultados Pero aún así Es conocido Que las financieras No tienen La llegada Hacia el Perú Profundo Digamos A los Andes A 4.000 metros De altura Donde vive El peruano El agricultor Que realmente Sufre La caída De la agricultura ¿No sería mejor Hay algunos especialistas Que lo proponen Que el Banco De la Nación También pueda Entrar Para entregar Estos fondos? Seguramente Es una opción Pero en este sentido Que Digamos El core Del negocio Es un tema De también saber Que no solamente Es un tema De poder Tener Físicamente Una distribución En el país Sigo también La expertise Del producto Y estamos hablando De un producto Que en ese sentido Las microfinancieras O las cosas Cooperativas De el crédito Y instituciones financieras En general Son las que tienen Esa línea De experiencia El Banco De la Nación Es muy fuerte Tiene sus fortalezas De diversos aspectos Pero en el tema De agro Es un sector Muy particular Y algo también Importante resaltar Es que Como les decía Ya que arrancó El programa Tenemos que también Buscar aparte De seguir colocando Las líneas A las instituciones Financieras Tenemos que buscar Que estas instituciones Financieras Dengan el crédito A los pequeños productores Oropecuarios Y permítame Resaltar lo siguiente ¿Qué pequeño productor Oropecuario Puede acceder al crédito? Aquel pequeño productor Ojo Es pequeño productor Que se dedica A la actividad agrícola O pecuaria En este sentido En este sentido El pequeño productor Para actividad agrícola Tiene que demostrar Para acceder al crédito Que conduce Explota Hasta 5 hectáreas De un cultivo Transitorio permanente Ya Es decir Si yo Me dedico Exploto 4 o 3 hectáreas Entro Igual Para el tema Ganadero También se tiene que demostrar Que el pequeño productor Ganadero En este caso Maneja Hasta 200 vacunos O hasta 600 ovinos O hasta 1.000 camellios O hasta 500 caprinos O hasta 4.000 cuyes O hasta 10.000 daves O 250 porcinos Son astas En todos los casos Porque son techos Aquel que tenga Una menor cantidad De crianza En este sentido También cumple Y un tema Al final Que también quiero resaltar Y compartir con su público Es que el acceso Para que un pequeño productor Con esta condición Que le he descrito Y pueda presentarse Para acerca del evaluado Con el marco del fallado Debe presentar Un papel Dentro de 6 opciones Uno Dentro de 6 ¿Cuáles? Son las 6 El título de propiedad O la copia literal Registrar el título de propiedad La constancia Certificado de posesión Es otra alternativa El contrato de arrendamiento Es otra alternativa Una constancia de uso De agua También es otra alternativa Y finalmente Un certificado Que acredite De ser un pequeño productor Agropecuario Cualquier de los 6 documentos El pequeño productor Puede presentar Uno de ellos Y con eso También se permite Agilizar el proceso Es importante Lo que menciona Ya entonces El Fagro Por lo que usted dice Ya se está llevando a cabo Nos gustaría también A ver si en producción Podemos Contactar O entrevistar O entrevistar a uno De los muchos Tantos beneficiados Yo también le quiero Hacer la pregunta Ya a cuantos A cuantos Pequeños Agricultores Han llegado Ustedes Y también Hay otro tema Que se está Manejando El Instituto Geofísico Del Perú Detalló Que existe Probabilidad De que se den Las condiciones Para que ocurra La niña En el Pacífico En los meses De diciembre De 2020 Y esto Que se extiende Hasta 2021 Ustedes Han tomado Estas iniciativas Han evaluado Estas probabilidades La verdad Es que Si ocurre Un evento Como el que Estamos hablando Que es Es algo Que nuestro País Se caracteriza Por tener Estos Efectos Climatológicos El Ministerio de Agricultura No solo Ofrece Instrumentos Financieros Como el Fade Agro Tenemos Otros Instrumentos Financieros También El Fondo Agro Perú O el FISPA Y así mismo Tenemos Seguros Seguros Que permite Al pequeño Proctor Estar Coberturado Ante Estos Eventos Un Seguro Agrícola Catastrófico Por ejemplo Que está Coberturando A nivel Nacional Y cubre Diversos Efectos Efectos Como Lluvias Inundaciones Deslizamientos Huaycos Exceso De humedad Bajas Temperaturas Alta Temperatura Etcétera Son 15 Riegos Que se Cubren Con este Tipo De seguro Entonces El Ministerio de Cultura Aparte De preocuparse Por facilitar Instrumentos Financieros También Dentro De su Política Nacional Funcionan Los alineamientos Marcados A nivel Del sector Con nuestro Ministro Jorge Montenero Chavesta También Planteamos Tener Un paquete Complementario Que acompañe En este sentido Son los seguros Agrarios Que ya son Utilizados En este sentido Desde 2009 En el país Y que le ofrece El Minari En este caso Un seguro Totalmente Gratuito El seguro Agrícola Catastrófico Lo asume Directamente El Estado Y el beneficiario Es el Es el pequeño Proctor Que para esta Campaña 2021 Se están Coberturando A nivel Nacional 2.3 Millones De hectáreas Nada menos En todos Los departamentos del país Señor Ordoñez La pregunta Que quiero Hacer Era la siguiente ¿No hay una especie De autocrítica Que se haya hecho Con FAE Agro Por acerca De los trámites Burocráticos Con el COFIDE Para entregar Que sabemos Que este COFIDE Es el que Da la orden Para que se den Se otorguen Las líneas De crédito Hay muchas Quejas De que hay Muchas barreras Burocráticas Que entorpecen Y ralentizan La entrega De los fondos Y otra cosa ¿Por qué FAE Agro Recién salió En octubre Y FAE MIP Reactiva Perú Salieron en junio En julio ¿Por qué tantos meses De demora? A ver En primer lugar Este A ver Siguiendo un poco Sus preguntas Primero El FAE Agro Sale Ha salido ciertamente Se anunció Desde julio ¿Ya? En julio Sale el decreto Urgencia 082 Con el cual Se crea El FAE Agro Luego había Una serie De pasos Que se han dado Se creó Se trabajó En su reglamento Operativo Luego se tuvieron Que hacer mejoras A la normatividad Que se identificaron Modificando su decreto Urgencia de creación Y con eso También se modificó El reglamento operativo Como consecuencia De ello Luego también La norma Marcaba una serie De pasos Que nosotros Como ministerio En general ejecutivo Hemos tratado De empujar Con la mayor Celeridad Y digamos Responsabilidad Del caso Y sin embargo Hemos llegado A la fecha En lo que estamos Sabemos Y si somos conscientes De que estamos En un plazo Como mencionaba Hace un momento Que ya inició Una campaña Se lo mencioné Lo sabemos Lo sabemos Y somos conscientes Y sobre ello Tenemos ahí Una ventana Que incluso Lo hemos escuchado Que también lo han hablado Los mismos Digamos Actores del sector ¿No? Que dicen Todavía hay una ventana Y bajo esa ventana Es la que estamos Ahorita apostando ¿Cuál es la ventana? Que al día de hoy Hay cultivos Que recién están siendo Y están iniciando Su proceso En la campaña Y otros que todavía Van a Digamos A iniciar Durante el último Trimestre del año Entonces Sobre eso Estamos emitiendo Mucho esfuerzo Coordinaciones con COFIDE Con los diversos actores Para que justamente Como le mencionaba Ver Qué acciones Podemos tomar Para acelerar Entre tantas Es el tema De sacar Unas subastas De manera recurrente Otras más Identificar Con las subastas Que se han dado Qué mejoras Se pueden dar Por ejemplo Hay información Que estamos identificando Que están demandando Las instituciones financieras Entonces Para poder participar ¿Por qué? Porque le explico algo Antes de que una institución financiera Puede entrar A presentar una propuesta En la subasta Hace una prospección ¿Qué significa eso? Trata de identificar A los posibles clientes A los cuales le va a colocar La línea Que le pueden otorgar A la institución financiera Entonces Esa prospección Necesita una información adicional Entonces Bajo esa información adicional Ya venimos trabajando Justamente para apoyar Y resalto Somos conscientes De que se ha salido En plena campaña agrícola Somos conscientes Y sobre eso Es que Damos La razón En ese sentido Y estamos buscando Cómo Actuar Y ya lo estamos Implementando Con justamente El fin de que La curva De las colocaciones Puedan acelerar Y que el dinero Puede llegar No a la ¿Sabes por qué le digo esto? Porque la campaña Señor Ordóñez Disculpe Porque la campaña Está al 60% De avanzada Y todavía han entregado 41 millones De los 2.000 O sea Hay un desfase De tiempo Deben aceptar eso ¿No? No Lo que le estoy diciendo Somos conscientes Que hemos entrado A la campaña avanzada Eso lo estoy Lo estamos mencionando Con toda la claridad Pero sabemos Que la campaña ha avanzado Y hay todavía Un espacio Que buscamos Fortalecer Para atender El espíritu Acá también Igual De su 16 Se está revisando La estructura Del Fragero Para ver Qué otras mejoras Aparte de la parte operativa Se pueda también implementar Con el sí Justamente De buscar Complementar Lo que ya se ha hecho Y las trabas burocráticas De COFIDE ¿Qué autocrítica Tenga al respecto? Por favor Que nos contesten Esa pregunta A ver Por el tema de COFIDE Nosotros venimos trabajando Con ellos O sea Cada subasta Que se está dando Tenemos reuniones Antes, durante y después Entonces Justamente Otros como Ministerio de Agricultura Somos los primeros preocupados En que justamente Buscar Sobre los resultados Que se van dando Cómo actuar Incluso Este Yo lo estoy comentando Hemos tenido reuniones Toda esta semana Para justamente ver Qué acciones tomar Seguramente Que las mismas O los resultados Se van a poder visualizar De una mejor manera En las siguientes subastas ¿Y por qué esto? Porque acá Bueno, ingeniero Ordoñez Le agradecemos Su participación En política productiva Es necesario Contar con usted Para una próxima oportunidad Y ver cómo va Este avance De que por cierto Esperamos ya Sea Que llegue a todas Las regiones Y por supuesto Contar con su participación Muchísimas gracias No, más bien Encantado a ambos Y a su público Que lo sigue Mencionar que Repito Transmito Que la preocupación Es conjunta Nosotros buscamos Y se crea Este programa Para que pueda llegar Ha tomado un tiempo Somos conscientes La compañía de inicio También lo somos conscientes Pero tenemos un programa Que ya arrancó Es lo primero Que tenemos que resaltar Ya arrancó Y está teniendo Con lo que se ha colocado Tazas Que no han habido En el mercado Y eso al final También genera Y va a impactar La rentabilidad Y los resultados De los pequeños productores Del país Agradeciéndole Y decirle que Como sector Y en relación A lo dispuesto Por nuestro señor ministro Estamos trabajando Para acelerar Y que los resultados Aún mejor Gracias Así es señor Ordóñez Le agradecemos mucho Y le deseamos suerte Pues para que coloquen Los mil novecientos cincuenta y nueve Millones de soles Que faltan De acá hasta diciembre Muchísimas gracias La verdad Le deseamos suerte Necesitamos la ayuda Y seguramente Vamos a conversar con ustedes Las veces que sea necesario Yo encantado Este tema Este tipo de conversaciones Ayuda para sumar La idea es que sumemos Todos los actores Ministerio Medio de comunicación Los pequeños productores Y los gremios Todos estamos abocados A un resultado Único Que es el beneficio del país Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hay una mención que hacer Ok Hay una mención que hacer Señor Jorge Ordóñez Director de la Dirección De Financiamiento De Seguro Agrario Del Ministerio de Agricultura Y Riego Ahora vamos a hacer Una pequeña mención De una empresa Que desde hace tiempo Nos acompaña Aquí en Política Productiva Se trata de Agua Trevi Agua Trevi Procesada con la última tecnología En tratamientos de agua Su proceso garantiza Al cien por ciento La eliminación total De contaminantes de agua Agua Trevi Viene con una amplia Variedad de presentaciones De 380 mililitros 620 mililitros Dos litros y medio Siete litros Diez litros Y veinte litros Hagan sus pedidos Al 013520757 Visite también su página web www.aguatrevi.com Agua Trevi Seguridad Calidad Y confianza Para tu salud Muchísimas gracias Agua Trevi Bien amigos Por favor No se muevan Que vamos a un corte comercial Y venimos con más aquí En Política Productiva Un espacio exclusivo Para apoyar su reactivación Con la mejor información Entrevistas Notas Y mucho más Especialistas Líderes empresariales Y autoridades Del sector productivo Analizan los mejores proyectos De reactivación Asimismo Llega nuestro bloque PYME en las regiones Donde diversos empresarios Dan a conocer La realidad de su sector También existe un espacio Para ti emprendedor Reactiva PYME De lunes a viernes De 8 a 11 de la mañana Solo por la señal De PYME TV Canal amigo De los emprendedores Para ayudarte en esa búsqueda Y realizar un análisis Completo del sector vivienda Llega Construyamos Perú Un programa especializado En reactivar el sector inmobiliario Toda la información Y las mejores propuestas Del mercado Solo aquí Por la señal de PYME TV Canal amigo De los emprendedores PYME TV promueve consumo En las MIPIMES Mover el dinero En la economía local Ayuda a superar La crisis por la pandemia Ponte la camiseta Del Perú Y empieza a consumir En los pequeños comercios Mercados Restaurantes O tiendas Compra lo que tus amigos Y tu país producen Si tu amigo Tiene una microempresa Cómprale Si vende ropa O calzado Cómprale Si prepara ricos pasteles O es dueño De un restaurante Cómprale Si tiene un spa Una clínica dental Tienda de abarrotes Produce café Crea artesanías Sastrería O simplemente Vende por internet Y con ello Genera nuevos empleos Cómprale Si es contador Abogado Arquitecto Administrador O ingeniero Ven y que te asesore La próxima vez Que ingreses A consumir En una gran pastelería Restaurante O tienda de servicios Acuérdate de tu amigo De tu hermano Primo Tío O vecino Que también se dedican Al mismo rubro Y que siempre te brindan Un buen servicio En su mayoría Lo recaudado Por las grandes corporaciones Sale del país Pero cuando compras Al emprendedor De una micro Pequeña O mediana empresa Los ayudas a ellos Y a más de 12 millones De peruanos Que dependen De ese trabajo Todos ganamos Y aportamos A nuestra economía Apoyemos A las MIPIMES Del Perú PYME TV Canal amigo De los emprendedores Promueve el consumo De la producción Nacional Las herramientas O la estrategia Para reactivar Tu negocio Y recuperarte De la crisis En PYME TV Te ayudamos Esta plataforma Digital Y de señal De cable Tiene un espacio Exclusivo Para promocionar A las micro Pequeñas Y medianas Empresas Del Perú PYME TV Canal amigo De los emprendedores Está al servicio De los diferentes Sectores productivos Del país Con precios Muy especiales Para promocionar Y superar Del impacto Económico De la pandemia Contáctanos Al teléfono 01-739-7600 O al Whatsapp 994-534-115 Anunciar en PYME TV Es muy fácil Amigo emprendedor También puedes Buscarnos En nuestras redes sociales Como PYME TV O escribirnos A nuestro correo Ventas Arroba PYME TV Punto P PYME TV Canal amigo De los emprendedores Todo gran empresario O emprendedor Tiene una agenda Que seguir En Agenda Política PYME Debatiremos Los acontecimientos Que afectan Los negocios Las economías Y tu bolsillo Con información actualizada Y entrevistas A empresarios Economistas Líderes Y emprendedores Analizaremos Los cambios Del mundo empresarial Y te daré Las exportaciones Cayeron 25.8% Los primeros 5 meses Del año Nosotros Con mucho entusiasmo Estamos promoviendo Esos conceptos Juan Y es una gran oportunidad Poderlos Difundir A través de este programa Por ello Llegó Perú Alimentaria Un programa Especializado Para abordar La problemática De la agroindustria Ganadería Acuicultura Y otros sectores El sector agrario Es considerado Un sector Esencial Somos el espacio Que tú necesitas Para reactivarte Presentamos Todas las regiones Del país Aquí en Perú Alimentaria Esta iniciativa Es Ancestral Organic Nos pueden encontrar En Facebook O en Instagram Como Ancestral Organic Todos los sábados De 10 a 12 Del mediodía Por la señal De PYME TV Canal Amigos De los emprendedores Hoy más que nunca Los emprendedores Necesitan recuperar Sus tiempos Ser más productivos Y reactivar Su economía Una movilidad Moderna Eficiente Y segura Es lo que necesitas Trasládate Con un vehículo Apropiado Con lo último En tecnología Equipamiento Adecuado Y al mejor precio Automotor Te trae las mejores ofertas En automóviles Buses Sub Y camiones Para el sector Construcción Minero Y agricultura Encuentra las más fuertes Maquinarias Para potenciar Tu trabajo Todo esto Y mucho más En su programa Automotor El mejor vehículo Con la información Esto bajo la conducción De Luis Torero Todos los domingos A las 9 de la mañana Solo por PYME TV Canal Amigo De Los Emprendedores Amigos ya estamos de regreso En Política Productiva Y vamos a invitar A nuestro A nuestro último invitado Valga la redundancia El señor Rafael López Aliaga Del partido Renovación Popular Señor López Aliaga Le agradecemos Su participación En Política Productiva Buenas noches Muchas gracias Un placer ¿Qué tal? Denin Sí Igualmente Un placer Señor Rafael López Aliaga El partido Ahora Viene Viene Comparte Una estrategia Ustedes antes Eran Solidaridad Nacional Sin embargo Ahora Están ya En estas Contiendas Electorales Con una nueva imagen Y también Me dice Con nuevos rostros ¿Esto se debe A una estrategia Política? Bueno Es que Lenin No nos queda otra No nos queda otra Yo estoy heredando Un partido Que viene muy manchado ¿No? Por Gente con pasado Político Que Inclusive llega Pues a sicarios ¿No? Ligados Por un señor Luna Que ya no está En el partido Que fue a fundar El partido Pero nos dejó El partido Amarillo Muy manchado Después Bueno Errores Pues De Recibir el dinero De Proveedor Del municipio ¿No? Por parte de Castañeda O Temas de Traiciones O errores También De Llevar A gente Con pasado Político Al congreso Entonces Hay una refundación Total Porque también El nombre Solidario Es consecuencia De algo más Importante ¿No? Eso es un tema Que no es un cambio De nombre Es una refundación Del partido Porque el ideario El estatuto El plan de gobierno Todo está basado En una filosofía Social cristiana ¿No? Entonces Todo lo que es Social cristianismo Que en el Perú No existe ¿No? Es lo que es Nuestra ideología Nos basamos en Cristo En el comportamiento Cristiano Y eso nos lleva A ser solidarios Nos lleva a ser Tener la opción Preferencial Por la gente Que menos tiene Nos lleva A tener el rol Del estado Que si Tiene un rol En la economía Tenemos que el estado Tiene un rol Sociedario Importantísimo Que debe intervenir En la economía Para corregir Todos los abusos Que se pueden dar A un mercado Totalmente Liberal Pero ya Que llega a ser libertino Un libertinaje Que es lo que estamos Viviendo en Perú Y podemos Después A pasar ejemplos Si tú quieres Este Un estado Que tiene Que darle Derecho A la educación Y salud Al niño Antes de nacer Al niño Por nacer Tiene que tener Ya asegurada La alimentación Y la salud El derecho No La salud Alimentación Y educación Son tres pilares Que tienen que darse Desde que el niño Está en el vientre De su mamá Está el tema De La seguridad El derecho A la seguridad Son derechos El derecho Al agua El derecho A tener Una infraestructura Pues de calidad Que permita Que los peruanos Nos comuniquemos Y podamos desarrollar El país más rico Del mundo Entonces Si tú me preguntas ¿Cuál es mi visión De Perú? Es que Perú En los cinco años Próximos Llega a niveles De estándares Tipo Canadá Canadá es un buen Ejemplo para mí De país Muy parecido a Perú Con muchos recursos Naturales Pero que si ha sabido Educar a su gente Proteger a su gente Alimentar a su gente Darle salud A su gente Tener la infraestructura Para ser potencia mundial Entonces Perú Yo pienso que En una generación O dos Con las bases Bien puestas Empezando Con Con renovación popular Que es una refundación Absoluta Porque estamos Como te digo Estamos Anclándonos en Cristo ¿No? Estamos convocando Toda la gente Que tenga un comportamiento Cristiano Comportamiento cristiano No exigimos que sea cristiano Comportamiento cristiano Que no robe ¿Ya? Para empezar Que sea una persona honrada Y creo que un programa anterior Te he comentado Yo he tenido COVID Pero me he dedicado A llamar gente Vía Zoom ¿No? Este A más de 500 personas Durante 90 días Para convocarlos Amigos míos Es parte del país Para que sean Los nuevos Congresistas del Perú Pero ninguno Con pasado político Cero pasado político Quiero Gente joven Gente empresaria Gente decente Y que tenga algo Que perder Yo estoy perdiendo Bastante Yo soy empresario Ya grande En este momento Pero he empezado Chiquito He empezado Con una pequeña empresa Chiquitita De molienda de azúcar Pequeña Pero ahora Que ya Bueno He hecho bastante obra En Perú Trenes En Cusco De Cusco a Machu Picchu De Cusco hasta Uno Matarani Hoteles Pues los mejores De Sudamérica Entre otras cosas ¿No? Señor Rafael López Bueno Día comerciales Entonces Tengo muchos Muchos negocios Pero he renunciado A todo esto Porque creo que Es mi obligación ¿No? A los 60 años Dedicarle 5 años De mi vida A mi país Porque la gente Empresaria No se mete en política ¿No? Entonces Yo soy empresario No soy un político Profesional Yo no vivo de la política Ni evidentemente Voy a ir a ser presidente Del país Por un sueldo ¿No? Señor Rafael Mi costo de oportunidad Es mucho mayor ¿No? Por renunciar A X número de empresas Pero lo hago Porque es una O sea Yo no quiero irme a la tumba Con este sentimiento De que pude hacer algo Que nunca pensé hacer ¿No? Este Y no lo hice Por flojera O por egoísmo ¿No? Si fuera egoísta Diría bueno Ya pues Que esto se vaya Pues a detrás Señor López No voy a otro país Pero no es mi política Yo no me corro Los retos Nunca me corro Señor López Por eso soy empresario Señor López Le salió a Pablo Carranza Y quiero que esto sea Un país avanzado Un país tipo Canadá Tipo Francia Lleno de infraestructura Lleno de Vía de comunicación Lleno de trabajo Y con salud Y una educación De calidad Porque son mis experiencias Yo promuevo colegio Entonces no sé Señor López Eso es un poco Medina Señor López ¿Me escucha? Ok Yo te escucho Sí te escucho Señor López Le saluda Pablo Carranza Yo le quería preguntar De qué manera Así en En términos prácticos Usted va a ser Va a poder hacer Que Perú Se parezca a Canadá En cinco años Sabiendo pues La situación Económica Institucional Y sanitaria Que el Perú Va a estar En los próximos años Cuando usted Si es que el pueblo Le da la oportunidad Llega al poder ¿No? Porque Perú Pues es un país Pues por ahora Incomparable con Canadá Solamente en la bandera Nos podemos comparar De repente Pero ¿Cómo usted Planteenos por favor ¿Cómo es que no va A ser esta transformación? No solamente la bandera Perú es mucho más rico Que Canadá Yo he escrito Un libro Acá hay una Una conexión Lo escuchamos Lo escuchamos bien Si hay una Una interferencia Perdón A ver Si Son temas técnicos Amigos Ya en cualquier momento Estamos conmigo No se preocupen Ahora ya Se corrigió Este No es la bandera Nada más Amigo Los recursos de Perú Son mucho mayores Que los de Canadá He escrito varios libros Sobre ese tema Puedo pasarte Inclusive Ese libro Por Whatsapp Te lo puedo pasar ¿No? Sobre por qué Perú Es más que Canadá Y más que muchos Países de Europa Tengo varios libros Sobre el tema Pero hay uno Que me gusta más Que he vendido Más de 120 mil ejemplares Canadá Señor López Antes de Disculpe que le diga Canadá tiene 9.9 millones De kilómetros cuadrados Es el segundo país Más rico del mundo Tiene las terceras Reservas de petróleo Más grandes del mundo Y es bastante Más grande que Perú ¿No? Pero tiene la mitad Del país lleno de hielo Hermano Yo estaba en Canadá Muchas veces Ok Pero Pero tiene todo hielo Solamente sirve la parte Pegada a Estados Unidos No conozco el tema No estoy hablando Tengo 60 años He viajado por toda la tierra Yo soy gerente de crédito De Citibank No te estoy hablando De algo pues Que me han contado Ok ¿No? Este Si te puedo Lees mi libro Este Te hablo de la riqueza De Perú Por ejemplo Forestal ¿No? La riqueza forestal De Perú Está en potencia Sí Vamos a darle trabajo A muchísima gente Para reforestar La sierra Entiendo He tenido Mira Hace poquito Una reunión Con los reservistas De Perú No sabía que era Tanta gente Es un gremio De más o menos 9 millones de personas Que son reservistas Me dicen Queremos trabajo Porque no tenemos trabajo Esta pandemia Nos ha dejado sin chamba Porque son microempresarios Muchos de ellos Entonces le digo Bueno Ustedes son reservistas Son soldados Estarían dispuestos ¿No? A no tener un subsidio Sino tener un sueldo Por lo menos Un sueldo Un sueldo mínimo ¿No? De 920 soles Y De carnos Así Al estilo militar A reforestar La sierra De Perú Y ganarle a Chile En producción de papel Están dispuestos Están dispuestos Me han pedido Un escaño En el Congreso Para impulsar Una ley Que les dé trabajo A esta gente Que ha peleado En el CENEPA Que ha peleado ¿No? Que ha estado Haciendo un servicio militar Voluntario Y en otros casos Obligatorio Que están dispuestos A trabajar Pero no tienen Trabajo ahorita Y lo que nos viene Ahorita Es una crisis Bien brava De quiebras ¿No? De gente sin chamba En las calles ¿Ya? Entonces hay que hacer algo Hay que reaccionar rápido Antes que haya una Aplosión social En Perú Señor López Aliaga Tengo una duda Pero si es posible Si es posible Una generación De empleo masivo No solamente En la sierra peruana Y en la sierra De la selva alta Sino un plan De carreteras Eso es lo que hace Un país Después de una crisis Como esta Carreteras Para entrar Con autopistas ¿No? A la selva peruana Desde la costa A la selva Hacer carreteras Transversales ¿No? Ir a El Chiclayo A Jaén A Chachapoya Entrar a la selva Con autopistas Tipo Canadá ¿No? Canadá está lleno De autopistas Bien conectados ¿No? O de Trujillo Hasta la selva Y de Chimbote A la selva De Lima Hasta Pucalpa De Lima A Cusco Eso es lo que hay que hacer Y si hay plata Te digo por qué Pues yo soy Ingeniero Pues soy economista También ¿Ya? Señor López Aliaga Una pregunta Tenemos una pregunta La pregunta Porque me ha hecho una pregunta Importante Me dice ¿Cómo lo va a hacer? Entonces ¿Cómo es? En los fondos De AFPs En Perú Se están Son 80 mil millones En los fondos En los fondos En los fondos En los fondos El Perú exporta Exportamos a otros países Invertimos en otros países Porque las AFPs Te dicen que no tienen Son invertidos Entonces yo les digo A las AFPs Oye Paremos la mano ahí No importemos nada Sino compremos ¿No? Títulos valores emitidos Por autopistas Que sean autopistas Que ya sean Autopistas de penetración A la selva Y compremos Papeles Títulos valores emitidos Por proyectos Que sean trenes Por ejemplo De Tumbes Atacna ¿Ya? Estatales Yo no confío ya nada De APPs Corruptas Ya no quiero Ya ese modelo Para mí ha fracasado Yo creo que debe ser Gobierno a gobierno Lo que hizo el señor Carlos Neuhaus Con los Panamericanos Eso hay que repetirlo Ese modelo funciona Porque es un compromiso Del gobierno X Alemán Canadiense Británico Lo que quieras ¿No? Que vengan Y nos garanticen Primero el precio Porque si lo hace Un brasileño De porquería Que no se venía A robar a nuestro país Es una obra Que en Alemania Te vale 4 millones De dólares El kilómetro Una autopista Si lo hace un brasileño Acá de estos que han venido Vale 40 Ya no más APP ya no quiero No ya Basta ya Basta de robos ¿Ya? Mejor de un gobierno A gobierno Que no hija Nos ha demostrado A todos los peruanos Mira No es de mi partido No es de Renovación Popular Es del PPC Bueno Lo que quedó del PPC No PPC ya La C la perdieron hace tiempo Pero este Pero digo Hay gente Hay gente buena En Perú Hay gente decente Hay gente que sabe hacer las cosas Que nos ha Puesto un ejemplo Lo bueno Hay que imitarlo Aunque sea de otro partido Y creo que a Carlos Hay que llamarlo Al ser el gobierno Por favor Al ser el gobierno Este Porque sabe hacer las cosas Y como él Hay mucha gente Muy capaz en Perú ¿No? Por ejemplo El señor Que ha sido presidente De Banco Central JJ Martán Es una persona importantísima ¿No? Para este tipo de Desarrollos En nuestro país Entonces Hay gente que Vale la pena Incorporar al gobierno En el ejecutivo Ya ¿No? Sí Me pregunta De dinero Te respondo La mitad De los fondos De BCR Son de libre disponibilidad ¿Ya? ¿Y qué hace el BCR? Lo pone en otro país A ganar medio por ciento Al año Es una locura Para mí Y lo he hablado Con Julio Berardi Pero no hace caso Le digo ¿Por qué no Haces fondos soberanos Administrados por un tercero Un banco Y esos fondos soberanos Invierten En infraestructura de Perú Sumando los 40 De las AFPs Para los 40 Del BCR De libre disponibilidad Tienes 80 Que más o menos Calza con el déficit De infraestructura peruana Que son 100 mil millones de dólares O sea Plata hay Rentabilidad También está garantizada Porque sobra En Perú Donde el mismo Estado peruano Le garantiza Al BCR Esa inversión Para que tenga una rentabilidad Y a las AFPs También le garantizan La rentabilidad Que son las que tienen Los brasileños En este momento Me has hecho una pregunta Un poquito compleja Perdóname Me he extendido Pero quería responderla Completamente Me has dicho ¿Cómo hacerlo? Si tenemos Tenemos dinero en Perú Felizmente Y tenemos un país riquísimo Lo que falta es conectarlo ¿No? Y dar toda la infraestructura También de De Educación De calidad Pues educación con internet Satelital Por ejemplo ¿No? En cada escuela Del Perú Tener internet satelital Para tener calidad Y tener Velocidad En la información Que llega a los niños Los niños ahorita Tú le das un aparatito Como este Una tablet ¿No? Y el chico Inmediatamente Comienza a interactuar Con la tablet Aprende idiomas Aprende juegos Sin que tú le expliques nada Esa es la virtud De esta generación nueva ¿No? Estos niños ya nacen Cibernéticos Hay que enseñarles Con las tablas de Vizcarra Sí Pero Darles contenidos Tipo Finlandia Tipo Noruega Países que conozco perfectamente Porque también estoy metido En producción de energía eléctrica Y Noruega Es el número uno del mundo Entonces Visto como es la educación Allá también Ok Mucha tecnología Sí Señor López Aliaga Sí Ahora sí Le quería pasar a hacer la pregunta Estuvimos conversando anteriormente Con autoridades Para hablar sobre el tema Del FAE Agro Y es que debido a esta situación Que está viviendo ahorita Nuestro país Hay la posibilidad De que se genere Una crisis alimentaria Para el próximo año Además Con las probabilidades De que ocurra la niña En diciembre Primero Esa pregunta Que quería hacerle Y por el otro lado Usted está manifestando De llevar las tablets A las regiones del país Que los niños Se adecúen a esta tecnología Sin embargo Existe en la selva Brechas digitales gigantescas Y también Con el correcto uso De esta tablet De este dispositivo ¿Cómo usted A través de los gobiernos locales Va a garantizar Que O va a supervisar De que se cumplan Con todos Estos parámetros Que usted va A implementar De llegar a ponerse La banda presidencial En lo que transcurra El 2021 Mira Tendría que ser A partir del 28 de julio De 2021 Yo lo que digo Es lo siguiente Yo sé Que hay un problema Gravísimo De conectividad De internet Yo lo conozco Estoy He estado En muchas zonas Del interior de Perú Donde la conectividad Es pésima Pero estoy hablando De internet Satelital Satelital O sea Que baja De satélite Al colegio Ya No dependo Yo de un proveedor Local Depende De un proveedor Internacional Hay satélite Que te mandan La señal Y hoy he preguntado Porque estoy interesado En el tema Y así Hace una compra De país Para todos los colegios Estatales Que están en todo Nuestro territorio En terreno Pues que no llega La señal Local De internet No llega O llega muy mal Hay internet satelital Pero cuando tú lo dedicas A la educación Las tarifas Son mucho más baratas Pues es un 10% De lo que le cobra A un privado ¿No? Entonces este La conectividad Si te entiendo El problema Pero hay soluciones Yo las utilizo mucho ¿Sabes qué? En qué negocio En trenes Yo pongo internet satelital En cada locomotora ¿No? Que tengo de Cusco Machu Picchu De Cusco Apuno Arequipa Con un GPS Un teléfono satelital ¿No? Para saber Dónde está la locomotora A qué velocidad va Si le ha pasado un accidente Si ha pasado Con un pasajero Tengo esa conexión Tengo los contratos hechos Pero claro A mí me sacan Un dineral Porque es Es un internet caro He preguntado He preguntado El tema de Internet Para educación Y son otros precios Mucho más baratos Más cuando estás En la compra de país ¿No? Señor López Hay muchos profesores De internet satelital Y la otra pregunta Disculpa Lenin Me dijiste Una era la conectividad satelital Y la otra Señor Nos escucha Señor López Aliaga La pregunta Primera Me dijiste La segunda Era sobre internet Sí La primera La primera La primera Era sobre el tema Del 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 Faiagro Estuvimos conversando Anteriormente con una autoridad Competente Sin embargo Yo le preguntaba Para el próximo año Se viene la posibilidad De que haya una crisis alimentaria Debido a esta coyuntura Que estamos viviendo Y también por la probabilidad De que haya una niña En diciembre Y que se extienda Hasta marzo de 2021 Usted ya ha evaluado Esos temas ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa responder? ¿Cuál es su propuesta? Vuelvo al modelo canadiense ¿Ya? Modelo canadiense Modelo francés Modelo de Estados Unidos En crisis como esta El Estado establece Central de compra ¿Qué le pasa a los señores Agricultores pequeños? Que ahorita comienza La campaña La campaña comienza ahorita En septiembre Octubre, noviembre Ahorita que ya arrancó la campaña Pero se han quedado Se han vendido la mitad Y la otra mitad Se les ha podrido Nadie ha reaccionado ¿No? En lugar de tener Un Ministerio de Cultura Proactivo Que diga Compro la cosecha Y doy alimentar A muchísima gente Que está con hambre En el Perú Porque no tiene trabajo ¿No? Por excepción Tiene que entrar Bueno, el central de compras Y luego Ya sectorizar ¿No? ¿Qué voy a comprar Como Estado Para darle proteínas A los niños? Por ejemplo He hablado en un programa Con ustedes Si hay en NACO Que es para comprar coca Y venderle la coca Procesada a la Coca-Cola En ACUI ¿Por qué no hacemos Un ACUI? Una central de compra de CUI A toda la gran producción Que hay en el Perú Y mucho más Que se podría comprar Y procesar el CUI La pulpa de CUI Tú la exportas Y es Vale oro Porque no tiene colesterol Yo he dirigido un proyecto En Huancayo Sobre este tema ¿No? Con muchachos universitarios Y ya están exportando Claro Es un piloto ¿No? Pero Las conservas de Pulpa de CUI En Estados Unidos Canadá Bueno, en Ingerio Norte Te pagan lo que tú quieras Porque tienes libre Cero colesterol Y también La piel del CUI Sirve Entonces Hay muchas cosas Que el Estado No puede estar indiferente No puede dejar Que al agricultor O al productor de CUI Por ejemplo Lo dejes tirado Pues Con su cosecha Así que nadie Te la compra ¿No? El Estado tiene que intervenir Para alimentar primero Garantizar la alimentación De ese niño por nacer O el niño nacido Que está ligado A la educación y la salud ¿No? Y también exportar Exportar lo que Sea primero Consumo nacional Pero luego exportar Porque nadie le está comprando Su producción Porque estamos El país que nos deja Vizcarra Es un país Con muchísimos muertos El mayor del mundo Por millón Pero un país quebrado Entonces En estos momentos Hay que ser Contracíclico Hay que salir Como Estado A comprar esa producción Para alimentar a la gente Que está Con muchísima hambre Aparte que no tiene oxígeno Sí Bueno Señor Rafael López Aliaga Le agradecemos Hay que reaccionar Igual que El plan Pero el plan Marshall No te olvides Un plan Marshall Primero es educación Primero es alimentación Perdóname Luego es Comprar las cosechas Felizmente tenemos cosechas Pero hay que comprarla Para alimentar a la gente Y luego seleccionar Algunos productos Por ejemplo El cuy Por decirte ¿No? Respóndelo por favor Comprar este No sé Me parece un buen producto Para exportación El tema del yacón ¿No? Comprar la papa Por ejemplo La papa que también Queda tirada en estos momentos Queda Porque nadie le compra ya Hay sobreproducción de papa Comprarla ¿No? Pero guardarla inclusive O procesarla Pero no dejarla podrir Porque eso es lo que está pasando En muchos valles De la costa De la sierra De la selva inclusive ¿No? Entonces son grandes temas Son temas nacionales Pero las centrales de compra Nadie habla de eso Y no te hablo de países socialistas Te hablo de Estados Unidos Canadá Francia Tienen centrales de compra Que no solamente van al sector agrícola También van al centro Por ejemplo De la microempresa minera Ok señor Rafael Rafael López Señor López Perdóname Sí Señor López Muchísimas gracias por su tiempo Ha sido un placer Escucharlo aquí En Política Productiva Esperemos Que usted haga llegar Estas propuestas Al pueblo peruano En las elecciones de 2021 Más adelante Nos gustaría volver a conversar Con usted Muchísimas gracias Muchas gracias Le pido un favor Ya El partido tiene otro nombre Es Renovación Popular Ok El pueblo El partido solidario Ya no existe Ok El pueblo ya lo sabe A tomarlo en cuenta Muchísimas gracias Al señor Rafael López Aliaga Él está Muy amiguales Gracias por la apertura Ok ok Muy buenas noches Ya hemos conversado Con el señor Rafael López Aliaga Bueno amigos El día de hoy Un programa bastante completo De manera un poco extensa Hemos conversado con el señor López Así es Bueno vamos a invitar también A todos los precandidatos O también candidatos políticos A que manifiesten Sus propuestas El señor Rafael López Aliaga Ha sido bastante enfático En este punto En el tema de las brechas digitales Ya él mantiene sus alternativas Su respuesta Al tema del internet satelital Una propuesta interesante También con un partido nuevo Pablo No, no es un partido nuevo Es un nombre nuevo Sobre las bases De la antigua solidaridad nacional Del exalcalde de Lima Tres veces Alcalde de Lima Todo un récord El señor Luis Castañeda Alócio Denunciado pues Por muchos actos de corrupción Se ha renovado Es renovación popular Ya no tiene ningún tipo de vínculo Dice el señor Rafael López Con la antigua estructura partidaria Hasta el color lo han cambiado Y bueno, veremos pues Cómo llega la propuesta De esta agrupación Hacia el electorado peruano Creo que tenemos que despedirnos Lenin Amigos, muchísimas gracias Por su fiel sintonía El día de hoy Un programa bastante completo Hemos revisado Desde tempranas horas El tema de las elecciones Con el señor Fernando Tuesta También hemos conversado Con Tino Santander Por el tema de Las propuestas para Los deudores También hemos conversado Con el ingeniero Jorge Ordóñez Por el tema del FAE Agro El tema de las playas Por favor, no hay que descuidarlo Vamos a tratarlo también En los próximos días Y por supuesto También con ya El personaje político Rafael López Aldeaga En su segmento Tribuna Abierta De Política Productiva Amigos, no hay tiempo para más Muchísimas gracias Por su participación Nos vemos mañana En PYME TV Canal Amigo de los Emprendedores Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!